Wow 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 no 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 se abre el pinche cofre a la verga wey We need one more slowdown with no opinions or change of heart You know we need to survive from the star Ha empezado la partida vamos a ver que tal se nos da como ya osea ya he dicho eso mas de mil veces no se porque Osea ya me queda hasta sin ideas para comentar de los creadores de me quedado sin ideas para que subir al canal llegan me quedado sin ideas para comentar Entonces vamos a dejar aquí abajo a ver si hay otro cofrecito vale genial acá hay un cofre oh genial tengo espada de iron y tengo a Nemo chicos osea Esto de buscando a Nemo ya no es un misterio porque pues porque ya me he encontrado a Nemo chicos Ven ven baja 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 que aquí Nemo te va a dar una paliza de la leche Ah me he botado puto Nemo no sirve de la mierda Que los bloques no tienen como que el nombre propio osea aparece un titulo todo raro ahí Entonces vamos a venir y vamos a matar a este man porque pues porque somos unos fucking pro A la verga wey a la verga a la verga muérete 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 Ay no 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 que me mata que me mata Lo botamos si 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 Ya somos ah llegó el otro llegó el otro llegó el otro chicos llegó el otro nos bajamos nos bajamos nos comemos una manzanita por acá Genial bajemos 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 del todo porque es porque si vamos a esperar vamos a ver donde aparece este men Creo que debe estar por aquí Vamos a romper el árbol chicos vamos a romper el árbol Ya lo estoy viendo que me va a tumbar Vamos a subir por aquí Debe estar acá ¿Donde está? ¿Pero que se hizo el tipo? Ah desapareció osea ¿Pero que se ha hecho este man? Pero si estaba aquí Estaba aquí ¿Que se hizo? Lol Ah mira mira Este man es tonto Este man es tonto chicos Vamos a ver vamos a ver Lo matamos lo matamos muérete Ay 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 Vale vamos a intentarlo matar chicos Cuidado aquí cuidado aquí que me bota Coloquemos esto acá Coloquemos esto aquí Y ahora si chicos ahora you and me you and me Lo matamos lo matamos genial chicos muere 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 Maldito pendejo que me van a matar me van a matar me van a matar No 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 Me van a matar man Lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos Fuck you Me mató Y también la pendeja esta Entonces vamos a bajar por aquí chicos Nos colocamos la armadura que tenemos aquí de momento Oh genial me ha tocado Vale esto es lo mejor que me ha tocado yo creo en las partidas que hemos hecho Así que bueno sacamos esto por aquí Sacamos más piedrita por acá Sacamos esta tierra que está aquí para construir Vale sacamos la chuleta que es lo único que tengo para construir A comer ahorita mismo Así que Ay no 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 Soy pendejo Soy No me lo creo Ah dios no me lo creo Vamos a ver si esta vez si podemos ganar Oh Madre mía chicos me ha tocado la Me ha tocado una espada de diamante chicos O sea creo que esta vez O sea esta vez si tengo que ganar la partida Si o si no puedo andar con gilipolleces Porque ahorita Me morí con la pinche lava Así que vamos a romper eso para abrir ese pinche cofre Pero no me lo creo Pero que me ha tocado tres espadas de diamante Madre mía chicos O sea esta va a ser la mejor partida O sea que suerte tengo Que suerte tengo Pero o sea Que verga me ha tocado espadas Y ni una pinche armadura Pero que me estas diciendo Pero es que tengo de todo menos armadura O sea esto si es ya es Ya eso se hace de la mala suerte Pero bueno De las malas Así que vamos a poner esto para acá O sea que no tengo nada para pegar O sea o sea De casco de diamante chicos O sea que creo que este man Creo que de aquí a allá podemos llegar Ay 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 Me están disparando chicos Me están disparando Tú te mueres 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 Vale vale Uy este man tiene un pin De los pins No 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 te atrevas Puto no te atrevas Lo activo Lo activo Lo activo el pendejo este Uy 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 chicos Que casito me muero Vamos a ver que hay por acá Vale Aunque sea un peto de estos Me vale O sea Que sea un peto de estos Me vale chicos cosas es protección protección es protección hoy un casco genial pues mira ese chico lo que tenía entonces nos colocamos por aquí nos colocamos esto para acá la manzanita de orito de orito y orito y orito que defenderme tiene un underpel pero si cojo igual y guau 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 no 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 matamos lo matamos lo matamos ay 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 lo matamos pero que no se muere no se muere de diamante digo muérete muérete puto se murió se murió chicos vamos a comer la manzana de oro así que no sé dónde está el otro ay que me caigo dios mío que me caigo solito chicos que me caigo antes de final el vídeo de ahí quiero te remando un solo algo sería que hay vía doctorado que sería kevin gamer 333 a lo que sería víctor el retrasadito a lo que sería obtero droid yo no chicos si quieres un saludo pues simplemente tienes que seguirme en twitter que lo tienes abajo en la descripción y cuando coloque un tuit como este de los que dicen los que me gusta los saludo pues tú simplemente le das me gusta y listo aunque mi twitter está más muerto que martín así que bueno nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau chau